Estas son algunas páginas que te permiten encontrar información académica para tus trabajos universitarios. Número 1. Tesis UNAM. Para buscar esta base de datos simplemente tenemos que buscar Tesis UNAM en cualquier buscador. Esta base de datos te permite buscar tesis de la Universidad Nacional Autónoma de México, de todas las áreas del conocimiento, de todas las carreras que se estudian en esta universidad. Y lo más bueno de todo es que tú puedes seleccionar solo tesis digitales y tener acceso completo a la tesis. Número 2. La referencia. Tenemos que buscar así la referencia y le damos clic en este primer resultado. La referencia es una red de repositorios que se encuentran conectados. Podríamos encontrar tanto tesis, revistas, artículos. A la fecha cuenta con más de 3 millones de documentos disponibles, todos en acceso completamente abierto. Número 3. Amelica. Amelica es este primer resultado de aquí. Amelica, como ellos se definen, es una infraestructura de comunicación para la publicación académica y la ciencia abierta. Si vamos a su página y baja.